hazlo por favor este es un mensaje muy hermoso que te quiere hacer llegar el arcángel gabriel el arcángel gabriel es el arcángel de la pureza es el que abre los caminos el que te acompaña en todas tus mudanzas el que protege tu coche tu vehículo el que te acompaña en tu proceso de gestación en los partos en los crecimientos en todos en todos los cambios también es el arcángel que te conecta al espíritu santo de dios escúchalo mi nombre es libertad castro cane con mucho amor lo voy a canalizar para ti pero antes quiero darte la gracia por ser parte de esta familia sagrada por ser parte de esta comunidad si todavía no lo eres vas a estar encantada encantado de serlo y agradecer tu aportación tu generosidad tus bendiciones y esos mensajes que amo leer cada día cada día estás en mi corazón en mis oraciones en mis bendiciones y en mis sanaciones ahora sí acomodate conéctate a tu respiración te mereces vivir esta experiencia cómodamente abriendo tu mente y tu corazón para poder vivir esta transformación con el arcángel gabriel todo lo que en este momento te está preocupando tanto no lo puedes solucionar con la misma mente que lo creó todo eso que te encoge el corazón que te pellizca el estómago que te produce insonio ansiedad dolor no lo puedes solucionar desde el miedo desde el ego desde la preocupación ni desde el control la ley de la atracción la ley de la atracción funciona así precisamente atrayendo no forzando atrayendo no persiguiendo para atraer todo eso que deseas es necesario que eleves tu frecuencia ya la estás elevando ya la estás elevando este sonido esta energía esta energía que estás sintiendo te está ayudando a elevar tu frecuencia pero sobre todo a dejar la mente en blanco siente el blanco puro en tu mente entrégale a dios tu preocupación tu dolor tu angustia tu ansiedad tu miedo entrégalo con fe con confianza y ahora solamente repite gracias 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 imagina tu problema totalmente resuelto y di gracias 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 Imagina esa situación en ese cambio tan deseado, visualízala y tráela aquí ahora, tráela a tu corazón y di gracias, gracias, gracias. Conecta con tu respiración, siente la vida que se renueva en ti y repite. Gracias, 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 Dios mío, gracias. Siente todo tu cuerpo alineado con la tierra y con el cielo y di gracias. Gracias, gracias, gracias. Emocionate dando las gracias. Mira todo aquello que te rodea. Todo lo has materializado tú. Todo lo has manifestado tú desde tu frecuencia elevada. Gracias, 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 Dios mío, gracias. Cuando das las gracias se eleva tu frecuencia, se transforma toda tu historia y comienzas a convertirte en un imán de situaciones y experiencias que te van a dar muchos más motivos para agradecer. Gracias, 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 te abre las puertas a todo aquello que deseas experimentar, que deseas construir, que deseas conseguir, que deseas vivir. Y parece muy sencillo, pero a veces no lo recuerdas y comienzas a preocuparte, a contraer tu rostro, a fruncir tu ceño, a mirar hacia abajo. Tu corazón se encoge y ahí no se puede solucionar absolutamente nada. Pero cuando miras hacia arriba y sonríes, dices, Dios mío, lo pongo todo en tus manos y sé que tu voluntad trae milagros a mi vida y en este momento me permito este milagro. Gracias, 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 gracias. Algo cambia, todo cambia. Si se ha erizado tu piel, si te has puesto chinita, chinito, ya lo has conseguido. Pero cuanto más lo repites, más cambias tu reprogramación negativa en positiva y más bendiciones y más riqueza atraes a tu vida. Gracias, gracias, gracias. ¿Y qué tal si miras a la situación, a las personas, a todo lo que te rodea y le das las gracias? Gracias, lo que te hizo sonreír, te ayudó a disfrutar y lo que no, te ayudó a descubrir tus superpoderes. Así que en este momento eres lo que eres, gracias a todo lo vivido. Por favor, hazlo. Dile gracias, gracias, gracias. A todo lo que te hizo llorar, a todo lo que te tumbó, gracias. A todo lo que te levantó, gracias, gracias, gracias. Y a todo lo que colaboró a que seas lo que en este momento eres. Y Dios te ama tanto, 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 que quiere que recuerdes que tienes libre albedrío y que solo puedes conseguir lo que deseas cuando te conviertes en un imán de gratitud y de amor. Te amo mucho, mucho, mucho y te envío montones de bendiciones y besitos de colores.